¿Se perdió la conferencia de prensa del Consejo de Gobierno? La reacción le trae los titulares de este miércoles. Dándole ejecutividad a los fallos administrativos de la comisión, entre otras cosas. En este proyecto, ¿qué es lo que se busca? Precisamente son programas cortos e intensivos de entrenamiento musical. Esto se traduce en una herramienta precisamente para potenciar esas capacidades, esas destrezas, esas habilidades de nuestros jóvenes y con esto van a optar por mejores oportunidades laborales. Y este reglamento de ley, ¿por qué lo queremos anunciar? Es el reglamento de la ley para combatir la contaminación por plástico y proteger al ambiente. Primero, porque es un acto de administración correcta del Estado costarricense del Gobierno de la República. Segundo, porque amamos la madre naturaleza. ¿Para qué tractores sin violines? ¿Para qué riqueza sin aire fresco o un ambiente saludable? El tema del registro agroquímico, los monopolios y la contaminación de los agroquímicos venenosos, esos que todavía estamos echando, es su prioridad. Los compañeros del Consejo de Gobierno son un servicio gratuito de la reacción. Síganos en nuestras redes sociales. Para nosotros su bienestar es primero. En el Banco Popular queremos que viva con más tranquilidad. Por eso le ofrecemos soluciones para que unifique sus deudas y mejore su liquidez. Solicita su crédito personal desde la comodidad de su casa a través del WhatsApp 8502 2020 o en nuestra página web www.bancopopular.fi.cr Banco Popular y de Desarrollo Comunal